Gracias por estar aquí, especialmente a Javier Guayal, que está hoy con nosotros para darnos una charla sobre la publicación de artículos en revistas científicas de información y documentación. Vamos a ver una panorámica de la publicación en revistas científicas del sector y también se van a dar algunas indicaciones a tener en cuenta en la elaboración de un trabajo científico. Javier Guayal es profesor en varias universidades, en la Universitat de Barcelona, en la Universitat de Montjuï, en la Universitat de Barcelona de Cataluña y además tiene experiencia en el mundo editorial como subdirector de la revista EPI, coordinador de la Novario Think EPI y codirector de la colección de libros de la editorial UOC de EPI también. Muy bien, pues muchas gracias. Para mí la verdad es que es un placer estar aquí esta noche en Socialbiblio. He ido siguiendo este proyecto casi desde sus inicios. Todas las demás noches he estado al otro lado, igual que estáis vosotros ahora y hoy me toca a mí, como dice en la presentación de Socialbiblio en su web, hoy me toca a mí estar de profesor. Entonces he estado de alumno. Bueno, quiero agradecer especialmente a Paula y a María la oportunidad de estar aquí, de charlar, de pasar este rato hablando con vosotros sobre publicación en información y documentación y aproveché para felicitarlas por este proyecto tan interesante y que va creciendo día a día. Pues bien, la charla de hoy, me había pensado entre los diferentes temas de los que había pensado que podía hablar. Pensé en este porque es un tema lo suficientemente amplio y que creo que puede interesar a mucha gente de nuestro sector. Estén en diferentes casuísticas profesionales, les puede interesar esta charla. Entonces, desde este punto de vista, está planteada en un sentido bastante amplio, de presentar un panorama de lo que es la publicación en información y documentación. Y, por tanto, igual no entraremos mucho en detalle o en profundidad. Igual algunas personas que ya tengan más experiencia en esto, pues igual les parecerá la charla superficial, no sé, pero en principio está pensada para llegar a todo tipo de público. Bueno, si esto fuera una clase presencial, si no fuera la clase como es así virtual y pudiera veros a vosotros, seguramente lo primero que haría ahora sería preguntaros cuántos de vosotros tenéis experiencia en publicar en información y documentación, habéis publicado en revistas científicas. Y así me haría una idea de qué porcentaje de los asistentes a la charla tenéis ya experiencia y cuál es vuestra experiencia y cuáles no habéis publicado todavía, cuántos tenéis interés por empezar a publicar, si me podría hacer una idea. Pero bueno, en cualquier caso, yo digo que me refiero, me referiré en un sentido amplio a esta situación. Bueno, vamos allá. Esta charla la hago desde una doble perspectiva. En la presentación que ha hecho Paula ya ha indicado que trabajo como profesor en algunas universidades y en tanto que como profesor soy investigador y también soy autor. Y otra parte trabajo como editor en diferentes publicaciones. Por tanto, la charla la hago desde esta doble perspectiva. Por una parte como editor, editor en el sentido de editor científico, trabajo como subdirector en esta publicación, la revista El Profesional de la Información, también como coordinador en el anuario Zinkepi y también recientemente como codirector de la colección de libros El Profesional de la Información, una colección que edita la editorial UOC. Y en todas estas aventuras, en todos estos proyectos, estoy junto a Tomás Ballet y otros profesionales y otros colegas. Bueno, pues una parte, digamos, desde esta perspectiva de editor y también desde esta perspectiva, como decía, de autor. Los que me conocen saben que soy bastante tuitero y aquí supongo que en la sesión de hoy, como es habitual en Socialbiblio, hay algunos tuiteros que están siguiendo esto en directo y explicando lo que se dice. Bueno, pues una de las primeras transparencias, de las primeras diapositivas de este PowerPoint es este tuit, que es un tuit que hice exactamente el 6 de marzo, es decir, hace unos días, y que refleja con toda sinceridad, porque era un tuit sin pensar mucho, era lo que me salió en aquel momento, refleja el momento en que un autor que ha estado trabajando durante semanas o meses, en este caso meses, trabajando en un artículo científico, lo entrega por fin a una revista y se queda realmente descansado, ¿no? Decía el tuit, entregado un paper a una revista científica, uno se queda descansado cuando entrega algo en lo que lleva meses trabajando. Bueno, pues desde esta perspectiva también de autor, que también intenta publicar trabajos científicos en revista y que también lo ve desde este ángulo, desde esa doble perspectiva vamos a hacer esta charla. Empiezo con una primera pregunta, una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse ante esta situación, es decir, ¿por qué publicar? Nos interesa publicar, cuando hablamos de publicación en nuestro ámbito, en nuestro sector, podemos hablar a grosso modo de dos grandes casuísticas. La casuística de la academia y la casuística de la profesión, es decir, de una parte todas las personas que están en el colectivo de profesores, de investigadores, de alumnos, de doctorado, etcétera, y que ven la publicación desde una determinada perspectiva, y por otra parte, digamos, los profesionales, los que están trabajando en centros de documentación, en bibliotecas, de todo tipo, en unidades de información y sobre todo. Desde el primer colectivo, la actitud ante la publicación es muy concreta, y es que hay una obligación de publicar. Lo sabemos, los que estamos dentro de este ámbito, dentro de este sector, que hay una presión enorme por publicar, por la carrera docente y la carrera investigadora, uno de los pasos que hay que seguir continuamente y año a año, es publicar una serie de papers. Por tanto, desde el punto de vista, no se plantea mucho por qué tengo que publicar, simplemente tengo que publicar. Desde el otro punto de vista, que es desde la profesión, la actitud hacia la publicación es de voluntariedad. Es decir, nadie nos obliga actualmente, nadie nos obliga a publicar. Es una actitud propia, personal, la que nos puede empujar a publicar, alguna cosa interna que nos apetece publicar por algún motivo. ¿Por qué motivos nos puede apetece publicar en un contexto, digamos, amplio de alguien que no tiene esa obligación de publicar? Algunos motivos para publicar. Esto lo digo sobre todo pensando en aquellas personas que no pueden estar siguiendo, que no han publicado todavía, que tienen el gusanillo por publicar, o que han publicado poco, o que algunos que no se les había ocurrido nunca, y ahora están escuchándome por curiosidad. motivos que nos pueden llevar a publicar, no estamos obligados. Bueno, pues porque hemos, por ejemplo, hemos llevado a cabo un estudio importante, un proyecto, y lo queremos dar a conocer. Porque en nuestro centro de trabajo, en nuestra institución, en nuestra biblioteca, en nuestro centro de documentación, hemos llevado a cabo una experiencia interesante, y queremos que salga más allá, que se enteren otras personas y ponerla en contacto, y poder darla a conocer a otros profesionales. Por otro motivo, bueno, nos puede interesar dentro de la institución. Un artículo puede igual ayudarnos a mejorar la posición en el trabajo, que nos vean mejor otros compañeros, que nos vea mejor el jefe. Podría darse el caso, podría ser lo contrario también, ¿no? Podría darse el caso, seguramente, pensemos en positivo, que sí, ¿no? Que sea bueno de cara a los compañeros y a los jefes de la institución. Otro caso es como una vía excelente para darse a conocer. Más allá de los muros del centro de trabajo propio, más allá de los muros de la propia institución, la visibilidad que da un trabajo científico en una revista importante, no es nada menor, no es algo menor. Otro motivo puede ser una vía, una manera de empezar a movernos, a nivel de dar cursos, dar talleres, dar charlas sobre un tema en el que nos queremos especializar, o en el que consideramos que ya somos especialistas. Una manera de empezar a dar cursos, posiblemente sea esta, empezar a escribir artículos, ¿no? Para saber que tal persona es especialista en tal tema, entonces nos pueden llamar para hablar de eso. En general, en general, para contribuir al propio currículum profesional, en general, y bueno, diríamos que a un nivel muy, muy general, mucho más general de eso, como satisfacción personal. Y por la parte de ego que todos tenemos, y digo ego en un sentido, digamos, positivo, no en un sentido peyorativo, en el buen sentido de la palabra. Por todos estos motivos puede ser interesante, importante, práctico, publicar artículos sobre nuestra especialidad. Bien, digamos que hemos decidido que queremos publicar, estamos al punto de que hemos decidido, bien, vamos a publicar un artículo científico, queremos publicar un artículo en una revista científica, de documentación, el siguiente paso es dónde publicar. En líneas generales se puede decir que hay tres grandes canales para publicar. Hay más de tres, por ejemplo, aquí no están estos tres, otros como tesis o informes en el mundo de la ciencia y tecnología, las patentes, tienen también esta importancia, ¿no? Pero en el nivel general, incluyendo también ciencias sociales, digamos que los tres canales fundamentales de publicación de dar a conocer nuestros trabajos son las revistas científicas, las monografías y los congresos. de todos ellos, de estos tres, el canal principal, el que tiene más influencia, el que tiene más impacto, por utilizar la palabra impacto que es con la que he titulado esta charla, es, de estos tres canales, el principal es el de las revistas científicas. Especialmente en ciencias sociales, en ciencia y tecnología, aunque en humanidades habría más matices porque en humanidades las monografías tienen algo más de peso. Pero en general, en cualquiera de estos campos, lo más importante, ahí donde nuestro trabajo va a tener mayor influencia, es la publicación en una revista científica. Las monografías están bien para otras cosas. Están bien, también, sobre todo a nivel de divulgación. Y los congresos, por ejemplo, están muy bien pues para pasárselo bien, para charlar, para conocer a otros colegas. Puede estar muy bien para hacer networking, ¿no? Pero como publicación, el canal principal y más importante es ese. Las revistas científicas. Una cuestión es distinguir cuando no conocemos mucho al sector de las revistas científicas. Hay muchas personas que se confunden, confunden la palabra revista y la utilizan o pueden confundir la revista científica con la revista que no es científica porque en castellano decimos revistas a los dos tipos de publicaciones. les denominamos igual, revistas. Esto no sucede en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, en inglés está mucho más clara la diferenciación porque la revista científica es un journal y la revista no científica, la revista de divulgación o la revista de información de actualidad que podemos encontrar en el kiosco es una magazine, ¿no? aclaro esto porque estábamos hablando en esta charla de journals, de revistas científicas. Hemos dicho donde publicar y el título de la charla hablaba de publicar con impacto. Impacto en un sentido estricto es un término que se utiliza mucho en este sector de la publicación científica porque enseguida nos lleva, nos vincula a un producto muy concreto que es un índice de impacto muy concreto que es el factor de impacto del que luego hablaremos más. Y a partir de este índice que es el factor de impacto con el resto de índices de impacto que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años. De alguna manera el publicar con impacto en un sentido estricto se referiría a publicar en una revista con factor de impacto o a publicar en una revista con un alto índice de impacto. Es decir, el factor de impacto. Después explico un poco más la diferencia entre estos términos. El sentido estricto sería esto por tanto y en sentido amplio que es el sentido al que yo principalmente me voy a referir en esta charla más allá del factor de impacto puramente en sentido amplio se puede entender publicar con impacto a publicar en una revista de influencia de calidad de prestigio en nuestra área de interés. Una cosa suele tener relación con la otra es decir, todas las revistas que tienen importantes factores índices de impacto y por supuesto tienen un importante factor de impacto son revistas de calidad de influencia y de prestigio aunque también el concepto de revista de calidad o de influencia de prestigio es más amplio que propiamente el del índice. entonces si estamos hablando de publicaciones con calidad podemos decir que hay dos factores esenciales en esos momentos que determinan que una revista con una publicación pueda ser considerada de cierto nivel de calidad uno de ellos es que esta revista siga un proceso de revisión por pares el proceso de peer review que dicho de una manera así muy elemental es el proceso mediante el cual una revista evalúa la calidad del artículo que un uno o varios autores le han enviado y lo evalúa mediante un proceso en el cual intervienen habitualmente de varias maneras pero habitualmente tienen dos personas son dos evaluadores externos a la revista dentro de de los diferentes procesos de revisión el digamos considerado de más alta calidad es aquel proceso en el cual esas dos personas no conocen no se conocen entre sí ni conocen quién es el autor o autores de ese artículo es el proceso de revisión por doble ciego entonces cuando una publicación tiene o ha seguido un proceso de revisión por pares digamos que este ya es un primer factor esencial de calidad de esa revista y otro factor muy importante que determina y que de alguna manera está clasificando está agrupando las publicaciones de mayor calidad es la inclusión de una revista en una de las grandes bases de datos de las principales bases de datos en cuanto a prestigio bases de datos o catálogos de prestigio aquí incluyo tanto bases de datos como catálogos bases de datos estarían las dos más importantes que son Easy Web of Science de Thomson Reuters y Scopus de Alsevier que como muchos de la mayoría de las personas que están en el ámbito científico conocen y para los que no lo conocen diré que son las dos bases de datos más importantes y más prestigiosas y que tiene una política de selección estricta por tanto las revistas que están incluidas en estas bases de datos ya tienen un nivel de calidad determinada así mismo para el ámbito de América Latina el catálogo Latindex es otro producto otro elemento a tener en cuenta otro recurso a tener en cuenta para considerar una revista de calidad veremos ahora algún ejemplo en este sentido de esos productos esto es un gráfico de un libro reciente de Ernest Abadal acceso abierto a la ciencia que acaba de publicar y que viene bien al caso porque representa gráficamente lo que es la estructura a nivel de calidad de las revistas científicas en el mundo estos son datos aproximados a partir de Ulrich del directorio de las revistas Ulrich son datos de Ernest Abadal que nos dice que hay un total aproximado de 90.000 revistas científicas de todas las disciplinas y estas 90.000 aproximadamente podríamos distinguir tres grandes agrupaciones en la base las revistas que tienen inferior calidad de este grupo de 90.000 son 99.000 revistas que no tienen este proceso que comentaba antes de revisión externa no han seguido este proceso de peer review y por tanto tienen una calidad inferior al resto en la parte central estarían unas 34.000 revistas que son las revistas que si han seguido este proceso de peer review este proceso de evaluación externa y ya en la élite nos encontraríamos a un grupo de si somos muy estrictos 10.000 revistas que son las revistas de Easy de Easy Web of Science o si somos un poco menos estrictos porque Scopus inculcó las más revistas 19.000 revistas de Scopus en cualquier caso estas 10.000 o 19.000 revistas podríamos decir que son la élite las revistas científicas y por tanto son las revistas más prestigiosas y también en nuestra disciplina en nuestro sector si podemos nos interesaría publicar en una de estas revistas de aquí si es posible y si no en alguna de estas revistas de aquí ya en estas de aquí ya no las cuento digamos ya no las cuento a continuación he copiado en las siguientes diapositivas los criterios de calidad del catálogo Latindex como ejemplo como referencia de que criterios siguen para aceptar una revista en este catálogo y designar para cada revista cuántos criterios de calidad cumple como tenéis el powerpoint a vuestra disposición después de la charla os lo podéis mirar más tranquilamente yo destacaré de todos estos de todos estos criterios de Latindex destacaré algunos de ellos por ejemplo estos veis que el criterio 20 y el criterio 21 hacen referencia al sistema de revisión al sistema de arbitraje al que he hecho referencia antes el criterio número 20 es sistema de arbitraje y dice en la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los artículos de entrada aquí ya no ni tan solo ni siquiera es el el criterio de evaluación externa simplemente que hay algún sistema de arbitraje y el criterio número 21 sí que es el de evaluadores externos se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la entidad o a la institución editada de la revista entonces como decía son dos criterios importantes a tener en cuenta y si nos fijamos en el criterio número 24 sería por ejemplo la inclusión de la revista en servicios de información en servicios de indicación resumen directorios o bases de datos son considerados criterios de calidad por ejemplo vemos aquí el cumplimiento de la periodicidad por ejemplo por ejemplo que el contenido sea original importante califica positivamente si al menos el 40% de los artículos de una publicación de una revista son trabajos de investigación o creación original por lo tanto eso sería cumplir el criterio número 26 una revista para cumplir este criterio al menos el 40% de sus artículos deberían ser trabajos de investigación comunicación científica o creación original por ejemplo y si para las revistas impresas hay 33 criterios para las revistas digitales la TINGES tiene alguno más que hacen referencia a las especificidades del soporte digital como por ejemplo el acceso histórico al contenido que es permitido un archivo un sistema de consulta para acceder al archivo de la publicación como mínimo de tres bueno esto es la práctica en la práctica se concreta en que una determinada revista está presente en el catálogo la TINGES si reúne por tanto esos asientos mínimos de calidad cumpliendo una serie de criterios por ejemplo esta es la página en la TINGES de la revista el profesional de la información y vemos aquí abajo bueno vemos aquí en medio de la página que nos dice que el profesional de la información EPIC cumple todas las características características cumplidas 33 características no cumplidas 0 otro ejemplo de la TINGES que es la otra publicación en la que también trabajo que es el anuario CINCEPI una publicación más reciente y que estamos subiendo también en los criterios de calidad pero todavía no los cumplimos todos en la última revisión que nos ha hecho la TINGES no cumplimos estos seis criterios nos faltan cumplir estos seis y estamos trabajando para cumpliros todos para poder decir que los cumplimos todos voy a entrar en el tema del anuario CINCEPI porque es una publicación con estrategias muy determinadas como algunos de vosotros igual si lo conocéis que no siguen igual los procedimientos habituales de otras revistas científicas pero bueno en cualquier caso para una revista he puesto estos dos ejemplos de EPIC que si los cumple todos y el anuario CINCEPI que estando en el catálogo latín no los cumple todos para cualquier revista científica es importante por ejemplo estar en el catálogo latín y cumplir al máximo de tiempo otro ejemplo de sistema de filtro para las revistas de calidad son las bases de datos de Thomson Reuters como decía antes y os he copiado tenéis aquí el enlace para que es interesante este enlace para hacer al texto completo los que les interese esos temas de calidad de revistas el proceso de aceptación de las revistas en el Web of Science está en esta página hay varios textos y os he copiado algunos fragmentos del texto la versión en castellano y señalan que ellos tienen en cuenta un montón de factores una serie de factores diferentes para evaluar las revistas que eligen tanto cuantitativos como cuantitativos como las normas de publicación de la revista el contenido editorial esto es importante la diversidad internacional de sus autores es una base de datos por lo tanto que está primando mucho la cuestión internacional y que ahí si los autores son internacionales y al Consejo de Coderas Internacional eso lo valora muy positivamente otro ejemplo de cosas que tienen en cuenta la puntualidad parece una obviedad igual cuando veis esto parece una obviedad que una revista una publicación periódica debe ser debe cumplir la periodicidad establecida debe cumplir y debe ser puntual con esa periodicidad pero seguramente todos conocemos casos de publicaciones científicas que son escasamente puntuales estamos viendo publicaciones que echadas en el año 2011 y que se están apareciendo ahora en pleno 2012 no sería hay más de un caso pues bien para entrar en WOS para entrar en Web of Science la puntualidad es un criterio que se midan de una manera muy estricta otras cosas que tienen en cuenta por ejemplo es que las bases de datos de Web of Science las bases de datos de Web of Science perdón las revistas incluidas son en su mayoría en idioma inglés hay un sesgo muy alto a favor del inglés el inglés es el idioma universal de la ciencia como ellos mismos dicen aún así en los últimos años desde EASY desde Thomson Reuters se han ido incluyendo progresivamente cada vez más revistas en otros idiomas que no es el inglés y es así como en los últimos años han entrado bastantes revistas por ejemplo españolas bien recapitulando lo que he comentado hasta ahora porque ahora en esta diapositiva ya entramos a hablar del factor de impacto recapitulando diría hemos dicho que se trataba de publicar en donde en revistas y dentro de las revistas en que revistas en las revistas que estén mejor situadas que tengan que estén en aquella pirámide que hemos visto en la parte de en medio o en la parte superior bueno pues en la parte superior hemos dicho que estaban las revistas incluidas en Web of Science y en Scopus pero es que además estas revistas que están incluidas aquí en Web of Science o en Scopus además estas revistas pueden estar clasificadas en función de un determinado índice y se puede establecer por tanto un ranking de calidad dentro de esta revista o sea que aún dentro de esta élite digamos podemos situar a unas revistas en una posición determinada bien la manera el sistema para clasificar para situar a las revistas en una posición determinada que tiene más impacto en la actualidad valga la redundancia es el del factor de impacto que es el índice bibliométrico de las bases de datos de Thompson Reuters en inglés IF Impact Factor se publica una vez al año en junio en los Journal Citation Reports y ahora los datos que tenemos estamos a marzo del 2012 los datos que tenemos son son los correspondientes al factor de impacto del 2010 porque el factor de impacto del 2011 se publicará este año se calcula de la siguiente manera es un índice de citas y se calcula a partir de las citas hechas durante un año determinado del año 2010 a los artículos de esa revista de los dos años anteriores eso es el numerador y en el denominador están el total de artículos publicados en la revista en el 2008 y en el 2009 esta fórmula es una fórmula sencilla nos da lugar a un número determinado o un índice este índice por ejemplo es el 21,952 que es una barbaridad es un índice de factor de impacto altísimo es el correspondiente a la primera revista a la que está en el ranking al número uno de revistas de ciencias sociales que es Behavioral and Brain Sciences esta lógicamente en inglés la gran mayoría de las que están situadas en los primeros lugares y por comparar bueno si nos fijamos aquí eso está copiado de la página de los de los citación reports nos fijamos en el año 2010 se publicaron citas a artículos publicados en el 2009 178 citas y artículos publicados en el 2008 283 citas un total de 461 citas un montón de citas pero como resulta que encima la revista solamente publicó 9 artículos en el 2009 y 12 artículos en el 2008 es un total de 21 461 dividido por 21 nos da este número altísimo de factor de impacto por contrastar el factor de impacto de EPIC el factor de impacto por todo mucho más modesto el factor de impacto habitual en las revistas españolas de ciencias sociales es de el último del 2010 es el de 0,375 0,375 fijaos que las citas en 2010 artículos publicados en 2009 fueron de 35 citas y el 2008 de 19 citas un total de 54 pero como nosotros somos una revista que publica muchos artículos una revista que publicamos 71 artículos en 2009 y 73 artículos en 2008 es un total de 144 pues tenemos un factor bueno que tampoco es que se está mal pero bueno un factor digamos de impacto modesto del 0,375 para hacernos una idea si queremos consultar el factor de impacto de una de determinada revista esto es el web el producto que comentaba que comentaba antes se puede buscar por ciencias o por ciencias sociales y si entramos por ciencias sociales pues podemos buscar en general o por disciplinas concretas o por países en general este es el ranking del 2010 del factor de impacto del 2010 de las revistas de ciencias sociales y vemos hemos comentado antes la que era la principal vemos los factores de impacto altísimo de 21 18 12 11 10 etc la gran mayoría de estas revistas como podéis ver son de por el título os podéis imaginar al menos son de psicología y alguna de economía dentro de las micro de las ciencias sociales son las revistas que tienen factores de impacto más alto ahora he pedido en esta diapositiva tenemos solamente las revistas españolas y vemos que la revista española que tiene un factor de impacto más alto bueno hay 48 digamos un inciso la élite digamos de revistas españolas que tienen una presencia internacional importante que son estas 48 revistas que se pueden consultar aquí y vemos como también por el título podéis ver que la mayoría son de psicología y alguna de economía psicología y economía salud salud psicología porque obviamente estaría en el otro de la citación report estas son las diez primeras pero si vamos a las diez siguientes entre la once y la veinte ya tenemos a dos revistas españolas de documentación dentro del conjunto de las ciencias sociales españolas en el número trece tenemos la revista española de documentación científica con factor de impacto 0,489 en el número dieciocho el profesional de la información con 0,375 también podemos buscar por categorías temáticas como decía y aquí ya para situarnos dentro del ámbito de la documentación vemos cuáles son las revistas de la élite de las revistas científicas de información y documentación son estas 77 revistas y aquí están ordenadas por factor de impacto la más alta es Miss Quarterly con un factor de impacto de 5 y de todo este conjunto de revistas internacionales una presencia destacada hay dos revistas españolas las dos revistas españolas que ya he comentado antes son la revista española de documentación científica y un factor de impacto 0,489 está en lugar 53 y 77 está muy bien y un poco después estamos nosotros estamos aquí con el factor de impacto que os comento aquí aunque veáis esto aquí pone 56 y aquí pone 57 es que aquí dos 56 repetidos y cuando lo cuando hice la captura de pantalla esta aparecía como 56 y ahora al buscarlo ayer aparecía como 56 pero bueno digamos que esta es la posición actual de EPI dentro de los de la situación por poner un ejemplo en comunicación veis que los factores de impacto están así más o menos el más alto de un 2 y de revistas españolas por situar otra disciplina por ponerla en contexto con otra disciplina comunicación tiene tres revistas y veis que los factores de impacto son también 0,4 0,2 0,1 en educación son los factores de impacto ordenados y revistas españolas tenemos un poco más alto la revista de educación con 0,6 la revista española de pedagogía con 0,2 y teoría de la educación con 0,1 por poner un poco en contexto la disciplina de la documentación con otra de la ciencia social otro índice de impacto importante a nivel internacional es el índice SJR de Scopus por poner otro también otro índice digamos de importancia y verlo rápidamente las revistas españolas de ciencias sociales en este otro índice el SJR del 2010 son 44 y aquí me interesa destacar que tenemos muy bien situada a Cibermetrics que es una revista también de documentación que es un poco conocida para las personas que no están en ese ámbito específico de la cibermetría y tenemos el profesional de la información en el número 3 y la revista española de documentación científica en el número 6 con 0,029 por tanto a lo que vamos después de esta pasada que hemos hecho así un poco rápida y podéis volver con más calma y más detenimiento si queréis en las diapositivas por los índices principales internacionales de impacto por tanto digamos tenemos tres revistas españolas que son las que tienen mayor impacto en documentación que son la revista española de documentación científica aquí tenéis el enlace y el web la revista CSIC que la mayoría conocéis la revista de una altísima calidad y bastante enfocada a trabajos biométricos es una de las cosas en las que trabaja más si entráis y ojeáis los contenidos de los últimos números tenemos EPI que es la revista que después pondré más ejemplos por lo tanto no hago más introducción aquí no hago más comentario ahora de la revista y la tercera revista con una presencia importantísima es Cibermetrics que es una revista digital que publica muy pocos artículos al año y esos artículos tienen bastantes citas por eso también la presencia importante de Cibermetrics en Escofus recuerdo que no está en el Easy Web of Science por tanto no tiene factor de impacto pero sí que tiene SJR el factor el índice perdón de impacto de Escofus por tanto si quisiéramos publicar y digamos mirando a lo más alto a las revistas que tienen una influencia más alta dentro de documentación pues tendríamos estas tres primeras revistas españolas en primer lugar para considerar pero además yo propondría también mirar algunas revistas internacionales si es que nos atrevemos nos lanzamos a escribir en nuestros idiomas escribir en inglés y además algunas de ellas como es el caso por eso lo destaco Information Research que tiene un factor de impacto de 0,8 que está bastante bien Information Research es una revista digital tiene tendencia bastante a publicar artículos de investigadores profesionales españoles si miráis ojeáis los números veréis que hay bastantes españoles que publican entonces que además incluso en algunas ocasiones acepta acepta no es ninguna incluso en algunas ocasiones acepta artículos en español y podéis ver artículos publicados en español aquí en los contenidos de Informations Research por lo tanto sería aconsejable también otra revista aconsejable para intentar publicar y en cualquier caso otras revistas digamos que tienen factor de impacto si estamos muy convencidos de que nuestro paper es importante tiene valor pues está bien probar primero por lo más alto por esta otras opciones también sin salirnos del factor de impacto y en castellano tenemos otra opción más que es investigación bibliotecológica revista mexicana que aunque esté abajo digamos en los últimos puestos del factor de impacto en estos momentos tiene factor de impacto 0 aunque esté ahí abajo pero sigue teniendo factor de impacto y eso pues está ahí está ahí en esa élite de revistas que están indexadas en las bases de datos más importantes y prestigiosas y una también otra opción que indico dentro de este grupo de revistas son las revistas brasileñas por estar también en el ámbito del área de América Latina hay varias revistas brasileñas de documentación y esta es la mejor situada perspectivas en ciencia de Informations con un factor de impacto del 0,578 otra revista también a considerar bien hasta ahora hemos hablado de de índices internacionales y para complementar los índices internacionales hay que echar un vistazo a los índices nacionales españoles no quiero alargar toda la sesión solamente hablando de índices de impacto pero vamos a sí que vamos a mirar el índice de INREX como ejemplo de los índices españoles que nos pueden salir para establecer cuáles son las revistas de calidad españolas este es uno de los más destacados INREX que se hace desde la Universidad de Granada el grupo F3 y que son índices de impacto de revistas españolas de ciencias sociales de todas estas disciplinas y dentro de ellas tenemos el índice de impacto de documentación este es el último índice de impacto de INREX del 2010 y por tanto aquí vemos un ranking de revistas situadas en el que vemos situadas las revistas españolas de documentación y en la siguiente diapositiva he centrado para que se vean un poco mejor las primeras tenemos aquí las diez primeras revistas de documentación según el índice INREX las diez primeras porque aunque decimos ocho vemos que hay dos repetidos y dos cinco repetidos las diez primeras no nos sorprende porque ya lo conocemos que las tres primeras coinciden que son las tres primeras que nos salían en los bases de datos internacionales en este caso está EPI en primer lugar en segundo lugar Cibermetrics y en tercer lugar la revista española de documentación científica estarían por donde serían las tres revistas más destacadas veis también por el número del índice de impacto 0,578 0,500 0,500 una precisión es que así como el factor de impacto comentaba que se tenía en cuenta en función de las citas a los dos años anteriores tanto el índice de escopos como el índice de Inrec consideran no dos años sino tres años hay quienes los especialistas hay algunos especialistas que consideran que es que es más real y es es más interesante este índice refleja mejor la calidad de la revista el impacto de la revista un índice una ventana de citación de tres años que una ventana de citación de dos años pero bueno esta parte que estamos viendo ahora nos interesa nos interesa porque aparte de estas tres revistas que ya conocemos nos permite situar cuáles son las otras revistas de documentación que tienen un impacto a nivel de citas interesante y vemos que las siguientes son estas BID anuales de documentación anuales de hipertextos papeles médicos documentación de ciencias de la información ítem y anuales de ciencias una precisión sobre esto es que os he mostrado el índice del 2010 pero también es interesante consultar en la web de INREX otros índices por ejemplo el índice acumulativo de cinco años del 2005 al 2009 en el cual podemos ver algunos movimientos de revistas por aquí una vez más las tres primeras son las mismas pero aquí puede haber algunos movimientos por ejemplo la revista general de información y documentación que no aparecía en los primeros lugares en la anterior clase pero bueno en cualquier caso tomando como referencia el último índice de impacto de INREX nos permite completar la lista de revistas españolas de mayor impacto que habíamos iniciado antes con los índices internacionales nos permite completar esa lista con estas revistas que están muy bien situadas y que tienen una influencia importante dentro del ámbito español BID Textos Universitarios de Biblioteconomía y Documentación es la revista de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona que publica en castellano y en catalán artículos revista semestral y revista muy interesante que yo también recomiendo igual que las otras Anales de Documentación es una revista de la Universidad de Murcia a pesar del título Anales es una revista que era anual pero que ya no es anual desde el año 2011 como podéis ver aquí en los archivos a partir del 2011 es semestral otra revista interesante que aparece muy bien situada es el anuario Hypertext es una revista digital con único número al año sería un modelo parecido en el sentido de impacto al de Cibermetrics en el sentido que tiene pocos artículos entonces si consiguen citas pues consigue ciencias de impacto importantes una revista muy especializada en este caso en documentación médica que es papeles médicos en este caso no es de una universidad sino que es de la Sociedad Española de Documentación Médica documentación de las ciencias de la información de la Universidad con potencia de Madrid una revista de larga trayectoria y TEM es una revista del Colegio Oficial de Bibliotecarios Documentalistas de Cataluña por tanto estamos ante otro caso otro ejemplo de revista puramente profesional de una asociación profesional una revista también de trayectoria larga muy conocida entre la profesión y cerrando la lista el anual de Finkepi al que ya hemos recibido antes en el que también participo por tanto toda esta serie de revistas que hemos comentado hasta ahora sería la lista de revistas de las que nos interesa ya publicar vamos a ir vamos a ir rápido al siguiente bloque que es una vez hemos decidido la revista o valoramos dentro de de los temas que nos interesa cuál de estas revistas nos podría interesar y ponerse en cuenta qué tipo de artículos o qué tipo de trabajos podemos publicar en líneas generales hay dos grandes tipos de artículos que se pueden publicar en una revista en este tipo de revistas que hemos visto con los matices que puede tener cada revista pero en líneas generales hay dos grandes tipos de artículos el artículo de investigación de investigación pura y dura por tanto el artículo en el cual ha seguido un proceso de investigación quiere decir que ha habido un planteamiento de plantearse una hipótesis o no quizás no pero plantearse unos objetivos hacer un trabajo de campo una investigación recoger una serie de datos analizar los resultados con posterior hacer una discusión presentar unas conclusiones ese sería el esquema clásico del trabajo de investigación y luego puede haber otro tipo de trabajos los cuales no se haya seguido estrictamente ese proceso en el primer bloque estarían trabajos de investigación descriptiva de investigación evaluativa son ejemplos investigación bibliométrica teórica de revisión bibliográfica los que se han utilizado encuestas entrevistas estudios de casos experimentos observación etcétera son metros y técnicas de investigación en documentación y en el segundo bloque el segundo tipo de trabajos pueden ser trabajos en los cuales no haya habido este proceso de investigación y que sean del tipo de descripción de experiencias de análisis o descripción de sistemas de información o de recursos trabajos de prospección artículos de reflexión ejemplos de artículos de observatorios o tribunas que suelen ser artículos de encargo normalmente cada gente tiene algún artículo de este tipo u otros artículos que pueden verse en estas revistas como pueden ser ocasionalmente entrevistas o reseñas de libros o reseñas de contas habitualmente nos encontraremos que la gran mayoría de revistas tienen secciones diferenciadas para este bloque y para estos o estos en nuestro caso en el caso de EPI la sección artículos recoge la gran mayoría de trabajos de esta línea siempre puede haber matices algún pequeño matiz pero la gran mayoría de trabajos de esta línea sería la sección artículos tenemos una segunda sección que llamamos análisis en la que entra la gran mayoría de trabajos de este tipo después tenemos el observatorio que es el artículo de encargo y puntualmente podemos publicar alguna entrevista desde hace tiempo nosotros en concreto ya no publicamos reseñas algunos ejemplos que os he puesto de artículos publicados en EPI que siguen determinados tipos de metros o de técnicas investigación descriptiva que va muy bien en los estadios iniciales de un tema de investigación por ejemplo este artículo que os recomiendo de remedios meleros un artículo que tiene varios años ya el año 2005 que en aquel momento un artículo que presentaba ya poco conocido el acceso abierto a las progresiones científicas algo que ahora digamos ya todos conocemos bastante qué es es un tipo de trabajo investigación descriptiva un tipo de trabajo como ejemplo de investigación evaluativa en este caso le puse un artículo mío junto a Ernesto Sabadal aquí se trataría de presentar indicadores de evaluación o directamente de evaluar pues sistemas de información recursos diferentes tipologías de productos documentales por ejemplo esto que se pretende con una investigación de evaluación en este caso era evaluación de hemerotecas de diarios una serie de indicadores para poder evaluar y establecer un ranking por ejemplo de hemerotecas de diarios otro tipo de trabajo habitual en nuestro sector es trabajos de análisis de sistemas de información como por ejemplo este artículo en el que se comparan los sistemas de ayuda en OPAC en diferentes de diferentes catálogos en cuanto a las técnicas de investigación estoy poniendo un inciso es que los artículos que estáis viendo son elegidos aleatoriamente me parecieron representativos del tipo de trabajo no quiere decir que sean los mejores o los más significativos me han parecido que pueden ser representativos de cada tipo de método de técnica de trabajo de investigación y tampoco es decir que están todos los métodos existentes aquí hay una muestra del tipo de trabajos que publicamos más en el encuestas este es un trabajo de Elia Jiménez Toledo y de Carlos Tejada en el cual hicieron una encuesta a profesores y a investigadores del área de la documentación y del área de la comunicación en cuanto a editoriales y como las valoraban la encuesta es decir que es la técnica de investigación seguramente más utilizada en nuestro sector de información de documentación en los artículos científicos de documentación seguramente es la técnica más utilizada encuestas a usuarios encuestas a investigadores encuestas etc otro tipo de técnica también muy utiliza es el estudio de caso aquí os presento un artículo bastante conocido en el mundo en el sector de la biblioteca pública es el artículo que escribió Fernando Juárez explicando analizando bien el caso de la biblioteca de Músquiz que es un artículo de referencia en este sector y se considera artículo científico cuando va más allá de la mera descripción sino que las indicaciones que dan pueden tomarse como referentes en su sector en este caso podemos hablar de estudio de caso el estudio de caso puede ser de un único centro como es este ejemplo o puede ser también de varios centros en este caso un estudio de caso de seis bibliotecas universitarias del Reino Unido un artículo de Rocío Serrano muy interesante que compara los CRIs los centros de aprendizaje e investigación de universidades medianas del Reino Unido también otro tipo de trabajo poco habitual hay que decirlo pero también interesante en este sector es la investigación experimental aquí os he puesto un ejemplo de un artículo de Maricada Marcos de un análisis de comportamiento de los usuarios en páginas de buscadores mediante la técnica de light tracking muy interesante y a veces un trabajo puede tener varios métodos o varias técnicas de investigación os pongo un ejemplo un artículo muy elaborado en el cual estos autores Mico, Pera Masidi y José Alberto García Viles hicieron observación por tanto observación es estudio de campo en este caso se trataba de ir a redacciones de medios de comunicación para analizar cómo se trabajaba entonces la observación se hace en el centro de documentación más entrevistas a periodistas y a documentalistas de esos centros y encuestas una combinación de observación más entrevistas más encuestas tal como resultado este trabajo y otro ejemplo de más de un método o de una técnica de trabajo es este de Jordi Sánchez y Daniel Aranda sobre cómo usan internet los jóvenes españoles un trabajo realmente muy interesante y que era una mezcla o que combinaba dos métodos de investigación que eran grupos de discusión y encuestas y bien aparte de estos ejemplos que hemos visto que serían todos ellos de trabajos de investigación como he comentado antes también es interesante tener casos de trabajos en los cuales no ha habido una investigación sino que lo que se hace es describir una experiencia o se analiza un sistema de información son muy habituales en nuestro campo los trabajos de análisis de experiencias y este es un ejemplo y Barnablog el proyecto líquido de Dolor de Barcelona era un análisis que hacen varios profesionales varios profesionales de las bibliotecas de Barcelona de un nuevo proyecto un nuevo blog colectivo de esas bibliotecas un ejemplo digamos del tipo de trabajo de análisis es el de descripción de sistemas de información o de recursos informativos o de cuentos de información en este caso Iris López y Carlos Martín que son documentalistas de televisión de medios de comunicación de televisión española y de las extra respectivamente analizan los diferentes tipos de archivos audiovisuales que existen en internet en los presentes y los analizan un trabajo de escritura muy interesante y otro tipo de trabajo que también publicamos como decía es el observatorio nosotros lo llamamos observatorio en internet se llama tribuna es el artículo un poco en el cual se pide a una persona que es un referente o que es prestigiosa en el tema en concreto del que trata ese número de la revista y se le pide un artículo de presentación de observación de reflexión o de perspectiva en este caso Antonio Fumero uno de los mayores especialistas en temas de web 2.0 en España hacía un artículo realmente bueno como estoy repetiendo en todos los casos muy interesante en este caso es muy muy interesante el actual web 2.0 bien y para acabar el último bloque ya iré muy rápido porque veo que me estoy echando ya el tiempo encima madre mía ¿cómo publicar? voy a dar unas pautas muy rápidas pero como dice el powerpoint digamos podéis volver a ellas primero seleccionar la revista ya he comentado por eso también me escribo mucho en cuáles son las revistas por las que podemos empezar a pensar publicar y de ahí pues igual pues vamos bajando el listón según nuestra perspectiva seleccionar la sección de la revista por eso la sección de la revista he insistido en este último bloque en esto no es lo mismo presentar un trabajo para la sección de artículos de la sección de análisis uno tiene sus características diferentes y muy importante punto 3 seguir las instrucciones para autores esto es algo que mucha gente no hace o no hace bien todas las revistas tienen en algún lugar de su web o de la publicación impresa unas instrucciones o deberían tener al menos las revistas importantes de información para los autores entonces tenemos por ejemplo les he visto el ejemplo de aquí bastante información al respecto entonces por tanto lo que aconsejaría a todo el mundo en entrar que quiera publicar en artis que salía a fondo esta sección porque hay algunas cosas que realmente intentan publicar y desconocen alguno de estos puntos la información para los autores incluye bueno pues los próximos temas centrales junto con la prioridad y la fecha a tope para envío de textos las características generales de la revista incluye por ejemplo nosotros hemos publicado recientemente un apartado que denominamos criterios de aceptación de artículos en el cual detallamos bastante las cosas que nos interesa en la revista y las cosas que no nos interesan esto más o menos bien lo hacen todas las revistas por tanto esta parte es importantísimo leérsela en todas las revistas para saber si vamos bien enfocados si el trabajo que queremos publicar va bien en la línea de esa revista o si no tenemos que modificar o adaptar en nuestro caso concreto el núcleo duro o leitmotiv de los contenidos que publicamos es este organización sistemas métodos gestión y comunicación de la información y del conocimiento en esta línea aquí para los interesados en este enlace si entráis y lo leéis veréis tanto los casos de los artículos que nos interesan y la descripción de cómo van a ser los artículos principales para la gestión de artículos etcétera como también el tipo de artículos que no nos interesan tanto que preferimos no publicar que también por tipo de artículos están también algunos de ellos otra cosa a tener en cuenta cuando empezamos un proceso de publicación científica es que la mayoría de las revistas tienen un sistema de gestión del proceso de revisión y de envío de originales de revisión que se hace mediante la plataforma OJS esta es la más habitual este es el link este link también lo tenéis dentro de la revista a la plataforma OJS de nuestra revista y otras muchas revistas es seguir las instrucciones y seguir el proceso en el caso de que se quede publicar en EPI o en otra revista que tenga estas características de OJS pues hay que registrarse y seguir las instrucciones a nivel del artículo en sí diría que hay que tener en cuenta dos cuestiones que es cuidar los aspectos formales en este sentido mirarse bien en estas instrucciones traductores la parte correspondiente a los aspectos formales pensemos que aparte del artículo pues tenemos que hacer un título que esté bien representativo en castellano y en inglés un resumen en castellano y en inglés unas palabras clave en castellano y en inglés y además nosotros en el caso de EPI también pedimos fotografía ya sabéis que nos gusta mostrar bastante las imágenes las fotografías de los autores pedimos breve biografía de los autores y los datos en lugar de trabajo 10 mil menos y esto es un cuestiones que no hay que olvidar también pedimos frases destacadas y a nivel de estilo EPI tiene un cierto estilo por tanto si queréis un cierto estilo la redacción por tanto si queréis enviar artículos de EPI tenéis que seguir un poco un estilo que se basa en un lenguaje claro y conciso y evitando como decimos en nuestra página el lenguaje barroco y recargado otra cuestión a tener en cuenta la bibliografía la bibliografía cada revista tiene sus normas de bibliografía por tanto antes que preparar la bibliografía de determinada manera pues fijémonos en como las normas de bibliografía de EPI por ejemplo son muy particulares el autor en negrita no queremos siglas el nombre desarrollado no nos gusta las siglas por ejemplo otras revistas no lo hacen así por tanto miradnos bien las cuestiones de instrucciones para autores en la web este es un ejemplo de un artículo de EPI en que todas estas cuestiones son formales que hay que tener en cuenta la biografía la foto del autor la biografía el lugar de trabajo el resumen las palabras clave titulo en inglés abstract framework las cuestiones que hay que tener en cuenta y tenéis aquí el enlace también como he puesto la captura de pantalla el manual de estilo de profesional de información y si no el mismo titulo es para relatar los artículos cosas que tenemos en nuestra web en cualquier caso si nos interesa publicar una revista tenemos que mirar bien bien a fondo que nos dice al resto hay que cuidar los aspectos de contenido estoy acabando ya muy rápidamente creo que estoy ya casi en el tiempo y los aspectos de contenido es la parte más difícil aquí no hay fórmulas mágicas y hay muy pocas cosas que se atrevan a dar indicaciones yo voy a dar algunas siguiendo las que dice Campanario que es un autor de referencia en la ciencia española aunque él no es estrictamente de documentación y ahora no recuerdo creo que es físico es de física ha escrito bastantes artículos también sobre bibliometría y temas de documentación y algunos posibles consejos que se pueden seguir o no es escribir el artículo al revés es decir empezar por las conclusiones suponiendo que hemos hecho una investigación donde tenemos unos resultados en un trabajo hecho a la hora de escribirlo empezar por las conclusiones y a partir de ahí ir desfilando hacia atrás el trabajo y haciendo los resultados los métodos y lo último siempre es la introducción las conclusiones son muy importantes y por eso es importante destacar que hay que huir de los principales errores que se cometen en las conclusiones ¿por qué son las importantes las conclusiones? bueno, entre otras cosas porque se los miran mucho los miramos mucho corto lo que está diciendo luego lo reemprendo déjame que lo reemprenda lo que iba a decir ahora en un minuto los errores más situados en la conclusión son repetir el resumen no se puede repetir el resumen repetir los resultados no se pueden repetir los resultados en la conclusión hay que decir cosas diferentes cosas que se deducen que se obtienen a partir de los resultados pero no repetir otra vez los resultados y huir de divagar por supuesto huir de divagar completamente por eso son los errores principales y esto lo dice Campanario a mí me gusta mucho lo dije en una charla no solo he visto escrito pero lo dije en una charla a la que asistí entonces se lo copio y lo pongo aquí que es que al escribir el artículo hay que pensar sobre todo en las dos personas más importantes supongo que algunos de vosotros ya sabéis o la mayoría sabéis cuáles son esas dos personas tan importantes hago un segundo de expectación por si alguien no lo sabe cuáles son esas dos personas tan importantes pues evidentemente son los revisores porque hay que pensar que nuestro artículo se lo van a leer al detalle el dedillo los revisores y en ese sentido enlazo lo que decía con la conclusión de que es muy importante evitar los errores en la conclusión porque los revisores analizan al dedillo la conclusión en muchos casos empiezan por leer la conclusión a ver qué me está diciendo este artículo y si es horroroso son horrorosos y si van a las conclusiones que divagan que no dicen nada que me están repitiendo el resumen ya dicen rechazar señores rechazar por lo tanto evitar esto y por último última recomendación tener mucha paciencia y tener una actitud positiva ante el proceso de revisión porque el proceso de revisión puede ser un proceso largo y no hay que impacientarse porque el proceso de revisión como sabéis tiene varias opciones o tiene varias opciones al revisor a lo de valor de un trabajo y se puede decir aceptar rechazar o aceptar con cambios menores o aceptar con cambios importantes o reenviar al autor hay diferentes opciones y lo importante es que al finalizar el proceso editorial tengamos este aceptado y podamos acabar bien la aventura de intentar publicar un artículo científico empezaba esta charla con este tweet y vamos a acabarla también por lo tanto también en esta línea empezaba esta charla con este tweet que era el momento en que el autor entrega un paper en el que lleva mucho tiempo trabajando y dice entregado un paper a una revista científica uno se queda descansado cuando entrega algo en lo que lleva meses trabajando y la condición del tweet con la que acabo es que se queda todavía más descansado cuando se lo publica es decir el proceso desde que entra el táctil de una revista hasta que sale y le dicen al autor y dan el ok puede ser largo por lo tanto espero esta charla os haya os pueda ayudar en el futuro os haya ayudado a decidir publicar y así es así poder llegar a buen puerto ese proceso de publicación y llegar a ese final con el ok de la decisión editorial de aceptar muchas gracias a todos por vuestra atención me he pasado casi la hora el cuarto por lo que veo y eso sería todo por lo que hace la publicación y aquí diría eso es todo no pues la verdad es que eso no es todo porque hay un pequeño epílogo hay un epílogo porque una vez que hemos publicado el artículo se ha acabado la historia la verdad es que en mi opinión es que no se ha acabado la historia cuando publicamos el artículo porque una vez hemos conseguido ese hecho tan importante hay que moverlo el artículo no nos podemos olvidar decir ya está me olvido ahí está el artículo publicado y ya está a otra cosa sino que hay que darle visibilidad es importante utilizar los repositorios en nuestra profesión el IS es muy interesante y todos los medios que tengamos a nuestra disposición en la web social esta web social y profesional cada vez más importante a este nivel blogs redes sociales de todo por tanto seguir con ello y no dejar no olvidarnos del artículo cuando lo hemos publicado sino que seguir dándole marcha y moviéndolo por la red ahora sí muchas gracias y como creo que me ha pasado el tiempo no sé si me da tiempo de alguna preguntita o responder más adelante decirme muchas gracias Javier muchas gracias porque ha sido una charla muy instructiva especialmente para todos los que queremos empezar a publicar y tenemos poca experiencia que me parece que éramos muchos por lo que he visto por el chat sí que había gente que tenía un poco más de experiencia pero la mayoría me parece que no bueno de hecho han habido muchísimas preguntas me parece que no nos vamos a poder ver todas ahora porque nos extenderíamos demasiado si acaso pues pasamos un par ahora y luego hacemos lo que habíamos dicho y después mandaré por mail y ya publicaremos las respuestas en el blog porque no nos va a dar tiempo a ver cuál selecciona porque tengo tantos aquí por ejemplo una de las preguntas que ha hecho que ha hecho María es si en la selección de la revista conviene seleccionar las revistas internacionales de mayor impacto antes que las españolas o cuál sería un poco el criterio es la gran pregunta hacia dónde vamos empezamos por lo más alto y vamos a las revistas que están en la élite estas revistas que hemos visto en ISI las mejor situadas y con mayor factor de impacto bien si estamos muy seguros muy convencidos de nuestro trabajo el trabajo científico yo creo que a ver si vamos a una revista de este tipo internacional estaríamos hablando de un trabajo de investigación un trabajo del tipo que hemos visto análisis yo diría que ya no ya no iría ahí estamos hablando de un trabajo de investigación del que estamos muy convencidos es importante bueno pues vamos ahí vamos a probarlo podemos escribir en inglés no tenemos problemas con el idioma o alguien no lo puede traducir bueno lo intentamos es muy difícil dependerá dependerá también de lo convencidos que estemos en nuestro trabajo si no has publicado nunca antes empezar por ahí también quizás es muy osado también hay que decirlo es más fácil empezar marcarse unas metas más fáciles más accesibles y luego ir subiendo al listón eso digamos es el listón más difícil es lo más arriba es lo más difícil a partir de ahí pues igual puedes intentar si no es la primera opción ir a la opción revistas easy en español que hemos visto que hay unas cuantas y que puede quizás ser más fácil y a partir de ahí pues quizás ir bajando pero dependerá yo creo que sobre todo de lo convencidos que estemos en nuestro trabajo de las posibilidades que pueda tener y probarlo yo bueno como muchos autores a mí me han aprobado y me han rechazado y cuando decía pues metíme un inciso con la última parte de lo que decía que había que tener paciencia en el proceso de revisión es que tampoco hay que desanimarse si la cosa acaba mal eso me ha faltado por decirlo si la cosa acaba mal no desanimarse probar con otra revista también comentaban sobre la que algunas instituciones o grupos de investigación a veces muestran el factor de impacto sumando factores de impacto de distintas revistas ¿no? ¿qué opinión te merecía esto? sumando diferentes factores de impacto de diferentes revistas un centro de investigación bueno vamos no desconozco exactamente la práctica yo creo que ahora lo que sucede es que los centros de investigación como las universidades todas las instituciones una manera de pasar cuentas es al año de rendir cuentas pero mejor dicho es mostrar los papers que tienen sus investigadores con el factor de impacto que han conseguido entonces evidentemente es una manera de medir el impacto de la investigación que se hace en ese centro porque son esos centros aparte pues lógicamente en algunos casos que tienen unos recursos que importantes y que necesitan también pedir recursos y que una manera de justificarlos son los papers que tienen con determinados retos rentables no sé si te aclararás ¿no? También ha habido bastante debate con el tema del monopolio del WOS y de productos como el y preguntaban qué te parecía que ocurriría en un futuro si seguiría este monopolio o Scopus lo desbancaría Perdona Paula es que se me ha cortado la voz a la mitad de lo que decías y me lo puedes repetir otra vez Sí si seguirá el monopolio de WOS o a medio a largo plazo le desbancará Scopus Ah bueno yo no tengo varita mágica o mejor dicho bola de cristal el futuro no tengo ni idea yo creo que son muy fuertes el sistema de la comunicación científica tradicional es muy fuerte todo el sistema digamos no libre de internet libre de la web 2.0 esto a la ciencia no ha llegado bueno sí que hay experimentos y cosas interesantes pero esto al mundo al sector de la comunicación científica yo lo veo que todavía le queda bastante de momento la importancia de WOS es enorme quizás Scopus bueno va aumentando y puede que sea al final compartan esta posición de privilegio de hecho ya están compartiendo bastante pero aún sigue siendo WOS lo más importante yo creo que yo no yo no vislumbro un cambio inmediato ni cercano ni próximo la situación que tenemos ahora yo es la que veo próximamente lo que sí puede pasar también decían si podías comentar las diferencias ¿sí? oh estoy perdido iba a pasar otra pregunta ¿ibas añadir algo más? sí bueno sí iba a añadir iba a añadir una cosita lo que sí que puede pasar y ya está pasando es que es que se hagan menos restrictivos WOS y Scopus es decir que acepten más revistas eso sí que puede pasar que sean menos estrictos que se vayan abriendo a a mercados como el latinoamericano por ejemplo puede ser que eso que sean menos elitistas digamos eso sí que podría ser no es que tenga claro que o tenga pistas de que la cosa vaya por aquí pero sí que creo que es una cosa que sí que podría darse en el futuro que sea algo menos elitista de lo que es ahora que ahora sí que realmente es muy elitista es decir por decirlo de otra manera a una revista española ahora mismo que no esté en el WOS entrar es muy muy difícil si ya hay otras revistas de su sector que están será muy muy difícil tendrá que intentarlo y perseverar e intentar publicar con mucha calidad y bueno y perseverar y perseverar no es fácil también decían si podías comentar las diferencias entre Scopus y ICI en relación a la inclusión de las publicaciones bueno Scopus tiene unos criterios menos restrictivos creo que aquí también es una cuestión también más comercial en el sentido de que si Scopus le quiere hacer la competencia a ICI a los productos de Thomson Reuters y quiere ser efectivo pues al aumentar el número de publicaciones pues también entra en algunos sectores está mejor vista en algunos sectores concretos porque Scopus puede ser más representativa que las revistas del WOS en algunos sectores las críticas que se han hecho desde nuestro desde nuestro punto de vista en España hacia estos productos internacionales en inglés siempre han sido pues que tienen un sesgo muy alto hacia la ciencia anglosajona y por una parte y hacia la ciencia y tecnología en el contra de las ciencias sociales y las humanidades entonces estos sesgos quizás son un poco más altos en vamos quizás no son más altos son más claros estos sesgos en WOS y un poquito y son un poquito mejores en Scopus desde el punto de vista bueno pues si os parece como hay muchas preguntas no tenemos tiempo de responderlas todas lo dejamos aquí y ya publicaremos el resto de las respuestas en el blog en socialbibio.es bueno pues muchas gracias una vez más Javier ha sido un placer poder contar contigo y gracias a todos por venir una vez más a socialbibio recordaros que el próximo miércoles a la misma hora estaremos aquí esta vez con Leonor Zosaya que nos va a dar una charla titulada La memoria escrita en la edad moderna teoría y práctica sobre la conservación documental ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias a todos y buenas noches que nos va a dar un saludo que nos va a dar un saludo Gracias.